Capítulo 3 Y mostróme a Josué el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo, quitarle esas vestimentas viles. Y a él dijo, mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y vistieronle de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová protestó al mismo Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera.